¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Leyendas Pokémon Arceus y en este vídeo os enseñaré cómo aumentar el espacio del zurrón y en qué momento se puede hacer. Bueno, como ya sabéis, seguramente habréis tenido los mismos problemas que yo al principio del juego con el tema del zurrón y es que hay muy poquito espacio creo que solo había estas ranuras de aquí, que son un total de 15 bueno, no recuerdo ahora si están hasta el 20 pero bueno, seguramente os habrá pasado como a mí, que habréis tenido que estar continuamente yendo al baúl a dejar objetos, cambiar objetos por otros, objetos que se os habrán quedado por el camino pues bueno, como ya he dicho al principio, el aumento del zurrón tiene un requisito y es saber completado primero la encomienda o misión principal el encuentro con el general, que es la encomienda número 6 y justo al iniciarse la furia del señor de los bosques, que es la encomienda número 7 y tras la charla que tendréis con el general y todos los personajes que salen en la parte de arriba de la sede de Galaxia, tendréis que bajar por las escaleras y en ese momento cuando queráis salir por la puerta a mí no me va a pasar porque yo ya lo he hecho pero bueno, justo en el momento que quisierais salir por la puerta principal se activaría una cinemática y este personaje de aquí, que al principio, por mucho que habléis con él siempre os dice lo mismo que se tiene que trabajar duro que no sé que el despacho del general está en la parte de arriba o algo así bueno, lo he dicho, justo en el momento que queráis salir por la puerta este NPC activará una cinemática y nos informará de que se puede aumentar el espacio del zurrón y simplemente tenéis que hablar con él y a medida que os vaya aumentando el espacio irá aumentando también el precio de cada espacio del zurrón si os fijáis, empieza por 200 monedas del juego a mí ahora, por ejemplo, y tras aumentarlo varias veces ya me estaría pidiendo 2.000 por un espacio más en el zurrón pero bueno, es dinero súper bien invertido yo os recomiendo que lo aumentéis todo lo que podáis porque seguramente, bueno, ya os daréis cuenta que es una de las mejores inversiones que se puede hacer en este juego con el dinero, que es aumentar y aumentar el espacio del zurrón pero bueno, yo lo voy a hacer hasta los 3.000 que me parece que es lo que me pedirá ahora aunque creo que luego sigue no sé si tiene límite de espacio la verdad es que no lo sé pero bueno, sí esta mejora ya me pide 3.000 que es la última que yo haré de momento más adelante ya veré pero bueno, esta es la forma que hay de aumentar el espacio del zurrón y el requisito que nos pide para poderlo hacer y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y os ha sido de utilidad si es así, le dejáis un like si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós adiós